Negociaciones desde el punto de vista técnico, nuestros negociadores están todavía en Bruselas negociando, van a venir porque las negociaciones van a trasladarse de aquí hacia América del Sur. Hay algunos puntos todavía que no hemos podido cerrar que hacen a importantes intereses de ambas partes, temas matinarios, denominaciones de origen, reglas de origen, por decirlo así de manera un poco desordenada, algunos temas que tenemos que encontrarle un poco el pulido final para que podamos hacer lo que queremos hacer, que es firmar si fuese posible antes de fin de año. Hemos reunido, ustedes saben, con eurodiputados en la oportunidad que el presidente tuvo ahora en Guatemala para la reunión de Sudamérica. Aprovechamos también para reunirnos con otros eurodiputados que fueron con el afán de decirnos por favor, lleguen a un acuerdo, porque todos estamos interesados. Y le estamos metiendo realmente muchas fuerzas ahora, esta mañana, ayer y esta mañana en toda la organización con mis colegas, cancilleres de Mercosur. Y hemos acordado a nosotros una agenda tanto a nivel de técnico como a nivel de cancilleres que nos va a llevar a partir del día, de los primeros días de diciembre nuevamente a tener reuniones intra Mercosur para luego tratar de tener una reunión final con nuestra contraparte europea cerca de la cumbre del Mercosur antes de Navidad. y hemos acordado reunirnos en Brasilia, hemos invitado gentilmente al canciller a la edición del día 6 de diciembre. Vamos a estar ahí los cuatro cancilleres para ver si podemos ponerle, podemos llegar a unos acuerdos sobre temas fundamentales y a ver si podemos llegar para esa reunión final con nuestra contraparte, con nuestra contraparte, perdón, si podemos llegar con unas posiciones comunes en estos temas muy importantes que mencioné y que hacen también al interés del Mercosur, lamentablemente y también, por supuesto, de las locaciones. ¿En dentro del Mercosur hay también los que se tienen que todavía no se va a pasar? ¿Qué decisión? Hay algunas cuestiones que tenemos que, en nuestro caso en particular, ustedes saben, nosotros tenemos algunas excepciones producto de nuestra condición de país sin litoral marino. que ha sido reconocido históricamente y que sigue siendo reconocido históricamente inclusive por la Unión Europea y queremos que se consolide. en ese sentido queremos tener el apoyo del Mercosur. Paraguay tiene ese importante impedimento geopolítico que tiene que ser reconocido y que tiene que ser valorado a la hora de la negociación. Por ejemplo, sobre ese tema vamos a hablar nuevamente el 6 de diciembre, por ejemplo, para que apoyen todos los otros. Para que apoyen todos los otros. Y nos puedan seguir brindando las oportunidades que tenemos en distintas áreas por esta realidad de la situación natural que tenemos de no tener litoral sobre el Mercosur. O sea, ministro, para darle un titular a este tema, no es que pasa el 2018 sin posibilidades ni que se cierren. O sea, todavía quedan posibilidades. Por esa razón, ahora nuevamente se van a reunir nuestros negociadores a partir de los primeros días de diciembre. Nos vamos a reunir los cancilleres en Brasilia, el 6 de diciembre, y vamos a tratar de reunirnos antes de la cumbre del Mercosur, que se va a realizar en este video el día 18, el 17 y 18 de diciembre. Vamos a tratar de reunirnos con nuestra parte, con los ministros, comisarios, negociadores y negociadores de la Comunidad Europea. Los nombramientos. Hay sectores que reclaman que no se están haciendo los cambios. Otros dicen que se tiene que tomar el tiempo a la cumulidad presupuestaria. Acabo de firmar unos borradores, justamente que hacen a la finalización de las funciones de varios embajadores, que luego van a dejar su espacio a otras embajadoras y embajadoras que ahora van a ser nominadas en los próximos días. Acabo de hacer. ¿Cuántos son? He firmado seis documentos, tengo encendido, pero lo seguiré haciendo. O sea, que ahora empieza su competencia que va a hacer a su regreso. Ayer hemos solicitado el placer para quien va a abrir nuestra embajada en Ankara, en Turquía. El embajador Seferino Valdés, un hombre con vasta experiencia, que estuvo en Corea, que estuvo en Taiwán, que estuvo en otras partes, un gran servidor. Va a ser quien va a abrir nuestra representación en Ankara, en Turquía. Un país miembro del G20, cuyo presidente por primera vez va a estar en el Paraguay el próximo 2 de diciembre. Quiero resaltar este hecho. Estamos hablando de un presidente de una potencia política, económica, militar, que es muy importante para nosotros y dentro de nuestro marco de instalar al Paraguay también. Y al mismo tiempo, ayer recibimos con el presidente las cartas credenciales y ahora mismo ya estamos solicitando el placer para el embajador Valdés. A él le van a seguir otros 6 o 7 embajadores también que van a ir. En el próximo día van a tener un nombre. Bueno, me voy a pedir un comentario. Porque la economía su mira le ha dicho que iban a presentar un proyecto de ley para modificar la ley orgánica, administrativa y adicionales. ¿Es un tema que ya no se va a ser corta? No, tenemos... Justamente ayer nos tuvimos otra reunión de trabajo de 5 colaboradores, donde volvemos... A medida que pasamos en el tiempo estamos haciendo leer, recambios y afinando el proyecto del ministro. Tenemos una intención de hacerlo antes del 20 de diciembre. A ver si lo pueden estudiar a la vuelta en el mes de marzo a los parlamentarios. Como son correcciones que... Algunas son correcciones de fondo porque hacen a un cambio de la estructura al ministerio. Entonces nos hemos tomado un poco más de tiempo. Pero seguimos trabajando intensamente con eso. Como en todo lo que estamos haciendo. ¿Y aumento para el sector automático? No, en este momento no está previsto. Pero sí está previsto lo que hemos conseguido y le agradecemos a los señores parlamentarios que hay un conseguido presupuesto para que los que estaban en una situación muy precaria pasen a la situación estable, lo que se llama la desprecarización. Un conseguido presupuesto, en lo cual 65 servidores, funcionarios, van a pasar ya a la situación de estabilidad, con lo cual sus familias también van a... ¿Ellos son de servicio local? De servicio local prácticamente son. Pero también son servidores que ya han estado sirviendo en el exterior. Así que son... Es un poco... Bueno, parte del proceso de ir consolidando también un poco nuestra situación económica financiera. Porque queremos tener previsibilidad. Queremos desarrollar una política de apertura hacia el mundo, de apertura a embajadas por lo que necesitamos consolidar nuestra política financiera. ¿Y qué días de España presentaron? En el primer trimestre. En el primer trimestre. En el primer trimestre. Hoy estuvo el embajador. Me ha comentado la gran impresión que tuvo tanto el rey como el presidente del gobierno español y el canciller de nuestra presencia allá, el señor presidente Mario Audo, de nosotros. Y le he dado instrucciones para que se prepare la agenda para nuestra visita en el primer trimestre, que va a ser la visita preparatoria para la visita que va a hacer el presidente Audo el próximo año al país. Muchas gracias. Gracias a todos. 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 Gracias.